Toma Toscas Blancas a la vera del río Chimehuin a la entrada sur de Julín de los Andes se produce hace aproximadamente 10 minutos esta modalidad es levantar una vez cada hora para que pasen lo que están desde un lado y de otro lado esto es parte de un poco las casas improvisadas o sea, chapas, cartones, algunas cartoneras que sirven para un refugio de las frías noches que hemos tenido en la localidad otro de los accesos del cual la gente antes podía pasar que es al lateral de la Ruta 40 también se encuentra interrumpida que va a aclarar que esta gente no ha sido recibida por el Intendente Juan Domingo Linares y hay alternativas con el Concejal Maduño del Mónico Popular Neuquino y el Ministerio a cargo de Dara para tratar de solucionar este conflicto esta es la Ruta 40 detrás se ve la gente que está esperando que venía como destino Julín de los Andes viniendo del lado de San Martín de los Andes así que bueno ahí vemos una ambulancia que está cerca que está en el sentido de que se ha cerrado de que esté en blanco y la solucion incredibly que está en el sentido que está en la flores